Hola, gracias por la presentación. Hola a todos, soy Máximo Candela. Permítanme comenzar diciendo que yo en los últimos dos años estaba asistiendo de manera remota a estos encuentros. Y debo decir que es refrescante realmente estar de vuelta entre colegas. Entonces, soy Máximo Candela, soy ingeniero de software en NTT, que es una gran compañía que hace muchas cosas, entre las cuales somos un proveedor de nivel 1. Y esta es una red muy grande y necesitamos mucho software para mantenerla bajo control. Y lo que yo hago, junto con algunos colegas, es trabajo en automatización y monitoreo de la red. Y con respecto a este tema, el año pasado, de hecho, hace exactamente un año yo presenté en la reunión, en el evento de Raipe, una plataforma que yo creé para reducir los errores humanos y facilitar la tarea durante las operaciones de RPKI. Algo que en este momento, bueno, la plataforma en este momento no es el enfoque de esta presentación. Pero yo recibí al final una pregunta de Randy Bush, que probablemente lo conozcan ustedes, de Endpoint. Y la pregunta era, ¿y tienes cifras de qué tipo de errores humanos relacionados con RPKI se hacían? ¿Y cuánto están haciendo ahora? ¿Si esa plataforma funciona? Hay cosas como eso. Y me pareció que era un tema excelente, de hecho. Y en ese momento yo no tenía las cifras, pero hoy sí. Y la presentación se refiere justamente a eso. Y espero que al compartir estas cifras y nuestra experiencia, la comunidad pueda beneficiarse de eso. Comencemos entonces con algunos hechos objetivos. El 24 de marzo del 2020, NTT empezó haciendo validación de origen de RPKI. Es decir, que comenzamos a rechazar las rutas inválidas de RPKI. Ahora, la validación de origen y crear los ROAS son los dos pasos básicos para implementar RPKI. Un problema, sin embargo, es que no son las únicas dos cosas. O sea, que uno simplemente no implementa RPKI y entonces allí con eso terminó la tarea, sino que de hecho RPKI es algo que se queda con ustedes en la operación diaria y tienen que mantenerlo controlado. No quiero que asuste, pero requiere un cierto conocimiento, pero también requiere algunos procedimientos adicionales. Y si bien algunas mejores prácticas para algunas soluciones técnicas existen, para RPKI todavía se están desarrollando como comunidad algunas de las mejores prácticas. Entonces, ¿de qué voy a hablar? En particular, cuando hablo de errores, en particular estoy hablando de los sistemas autónomos que hacen anuncios involuntarios de validación de RPKI y pasa. Entonces, yo creo que hay dos grandes razones. Una es, bueno, uno quiere anunciar un nuevo prefijo, pero se olvida completamente la parte de RPKI. Algunas veces uno no se olvida de la RPKI, pero se olvidan del momento. Y ustedes dicen, bueno, pero es un prefijo nuevo, no importa, va a ser no conocido y la vida va a seguir como antes de RPKI. Eso puede ser así, pero por lo menos ustedes tienen que verificar si realmente va a ser desconocido, porque es suficiente que haya un ROA para un prefijo nuevo creado y ustedes lo van, en el anuncio va a aparecer como inválido. O ustedes no se olvidaron de la parte de RPKI, pero se olvidaron de que hay un tema de tiempos involucrados. En particular, cuando ustedes crean ROAS, algunos requisitos de publicación, lleva horas, a veces hasta 24 horas publicar eso. Y además, hay tiempos de propagación que ustedes tienen que considerar. O sea que otras organizaciones tienen que ir a buscar esos nuevos datos y tienen que esperar el próximo ciclo de validación. O sea que, bueno, eso no sería un problema, pero depende del tipo de servicio estén haciendo. Si ustedes, por ejemplo, están administrando recursos para un CDN grande, no pueden decir, ah, bueno, por dos horas máximo, un día vamos a tener todo el ruteo. No, depende de lo que estén haciendo con esos recursos. Entonces, lo que yo hice en concreto para este análisis es, yo tomé nuestros registros internos de nuestra entidad y yo verificaba, cada vez que teníamos una instalación de BGP Alerter, que es de código abierto, y yo tomé todos los registros internos que tenían, los logs, en los que nuestro sistema autónomo AS2914 anunciaba, yo verifiqué todos los tickets manualmente para encontrar la causa raíz y creé tres categorías principales de esto. El primero es cuando hay una equivocación de la longitud máxima. Por ejemplo, estábamos maximando una barra 26 y teníamos uno de barra 22. O anunciábamos un prefijo del cliente porque teníamos un acuerdo de servicios con el cliente, pero el cliente no tenía un ROA para nosotros. Y ustedes podrían decir, bueno, es un problema del cliente, pero destaca que hay una posibilidad de mejora de comunicación o procedimiento. Y el tercer caso es que migramos prefijos de un sistema autónomo a otro, pero nos olvidamos o no hicimos una buena actualización de ROAS o no lo hicimos a tiempo. Entonces, yo encontré 17 casos de estos, considerando la cantidad de operaciones que hacemos, el número total no es demasiado. Pero, de todas maneras, yo encontré que lo representé aquí en una tarta. Y ven ustedes que de lejos la equivocación en la longitud máxima constituye un 58% casi. Y el anuncio del prefijo del cliente sin que el cliente tenga un ROA es de un 17%. Y me llamó la atención que un 25.5% fuera de migración de prefijos. Pero para ser justos, estas cifras se basan en el número de prefijos impactados. Y ese fue un único caso de migración que tuvo impacto en una cierta cantidad de prefijos. Entonces, ahora volviendo a el tema de la sincronización o de los tiempos. Ustedes podrían decir, bueno, si es un tema de la hora de publicación, pues simplemente es pasajero y nosotros no tenemos esa responsabilidad de disponibilidad instantánea. Pero la principal pregunta que yo tengo es que si ustedes realmente no lo están monitoreando, ¿cómo definen que algo es pasajero? ¿Cómo saben que eso se va a resolver en algún momento? Entonces, simplemente para darles una respuesta rápida, aquí, este no es, en este caso no estoy usando nuestros datos, pero los de RIP, de VGP, para el año 2021 con una ventana de un mes. Y estoy considerando solamente los anuncios inválidos de RPKI que tienen, donde tienen la longitud máxima inválida, equivocada. Porque yo pienso que esto es algo que, bueno, simplemente para darles una residencia general. En mí, para mí, el error de longitud máxima es el más frecuente y el más posible de hacer. Y no necesariamente implica actitud maliciosa. Bueno, y se resuelven en un día, en menos de un día, que está bien. La granularidad es por día, de manera que, bueno, la cosa es que un 40% en menos de un día, eso quiere decir que los 60 restantes llevan más de un día. Y tenemos un 15% que pueden ver aquí, y al final un 15% que les lleva un mes entero. Entonces, tal vez sigan siendo inválidos hoy. Esto destaca la necesidad de un feedback. Probablemente alguien no se dio cuenta que todavía están haciendo este tipo de anuncios inválidos. Entonces, ¿cómo encaramos nuestro caso? Bueno, lo que hicimos es, básicamente, cuatro puntos. Introdujimos una nueva plataforma de automatización, la que yo presenté. Mejoramos nuestro monitoreo y también lo liberamos. Es código abierto y algunos que son monitoreo específico para el RPKI, que introduce un procedimiento que tiene que seguir todo lo que da dentro de la identidad. Y mejoramos la comunicación con los clientes. O sea, que son cuatro cosas, pero básicamente, todos cooperaron juntos. Y les voy a dar un ejemplo. La solución técnica de punto uno, la plataforma de automatización, cuando ustedes quieran anunciar un nuevo prefijo de un cliente, les va a decir, hay un ROA. Entonces, se lo comunica al cliente. Cuando el sistema que crea el cliente tiene un ROA y el sistema lo cesa, entonces, ustedes, eso tiene una solución técnica. Pero, ¿cuál es el impacto? Y yo repito que esto es solamente 71 casos y hacemos muchas operaciones, miles. O sea, es otra cifra grande, tal vez sea un poco porque originalmente somos una compañía japonesa. O sea, que queremos buscar, apuntamos a la perfección. Entonces, o decimos, bueno, esto está pasando con demasiada frecuencia, o sea, que tenemos que hacer algo al respecto. Y luego, cuando el 26 de marzo del 2021 desplegamos esto en el sistema y este procedimiento que les acabo de mencionar. Y a partir de ese momento, por supuesto que queríamos llegar a cero, pero por lo menos llegamos a una reducción del 87% de ese tipo de anuncio involuntario del RPKI inválido. Estamos casi en cero. Y esos pocos casos en general son todavía errores humanos que alguien que no sigue el procedimiento. Entonces, hicimos más de 500 nuevos ROAS creados en el sistema ese año. Entonces, la plataforma inmediatamente comenzó a ser utilizada en su plena potencia. Esto es una rápida reseña. Este es el tablero con el que ustedes pueden hacer diferentes cosas. Aquí tienen, allí yo estructuro lo de RPKI. Tiene una columna izquierda, una columna derecha, la de la izquierda. Aquí dice estado actual y básicamente es el estado actual de este prefijo según el RPKI actual. Y el estado futuro es qué va a hacer después de que todos estos ROAS de aquí abajo, todos los cambios que ustedes quieren aplicar, se apliquen. Y esto se hace creando una especie de pruebas de ROAS que después se fusionan con los ROAS públicos y nosotros valudamos el estado a posible futuro. Pero más, después concluyo, después de pensar bastante, se me ocurrió esta solución que para mí era la mejor. Estas son las cuatro etapas de ROAS. Y si ustedes quieren hacer la broma de que el primero es el que ya había sido tomado. La primera fue cuando creamos estos ROAS, es la base de datos. O sea, no se ha publicado, es a nivel interno. La fusionamos con las ROAS públicas. Y básicamente calculamos si el futuro estado iba a ser válido o no. Y de serlo, entonces podemos comprometerlos a todos con una operación atómica. Cuando son comprometidos, esencialmente están prontos para ser enviados a repositorios públicos. Y cuando son visibles en los repositorios públicos, entonces la plataforma las muestra como públicas. Y RPKI, entonces, está actualizada y sincronizada con todo lo que queremos hacer en BGP. Y hacemos monitoreo a partir de este momento de aquí en más. Y al cabo de 24 horas, si no hay errores, lo marcamos como estable. Y esto es para cerrar la tarea y decir, bueno, hemos completado esto y podemos cerrar el ticket de manera automática. Por lo tanto, la lógica detrás de esta plataforma se implementa en esta herramienta que se llama BGP Alerter, que es software libre. Pueden acceder a este sitio y descargarlo. Es binario. Pueden hacerlo correr o pueden compilar si quieren. Tiene autoconfiguración, utiliza conjuntos públicos y simplemente lo hacen correr. Le pide el sistema autónomo y funcionan. Hacen monitoreo de BGP, tienen detección de secuestros, pérdida de visibilidad, monitoreo del PAD y monitoreo de RPKI, que es lo que nos interesa hoy. Ustedes reciben alerta si están anunciando prefijos inválidos de RPKI o si son prefijos que no están cubiertos por los ROAS. Y les recuerdo que pueden habilitar y deshabilitar esto. Así que pueden deshabilitar esta alerta. Los ROAS que abarcan los prefijos ya desapareció. Una ROAS que tiene algunos de los prefijos de los sistemas autónomos fue borrado, agregado o editado. Esto es conveniente si estamos en un canal que básicamente, por ejemplo, un colega hace un cambio, entonces vemos que sale y entonces están todos sincronizados. Y malfunción o DTA o un archivo de RP corrupto. Tenemos en algunos casos de estos y por supuesto puede ser un archivo de RP que es el output de la validación que puede estar corrupto por alguna razón y entonces reciben esa notificación. Y lo último es si un ROAS está expirando, está venciendo, si el certificado en la cadena de validación está perdiendo su validez. Esto es un ejemplo de las alertas en el canal de Slack. Es el tipo de mensaje que reciben cuando se editó un ROAS. Y el último es el anuncio cuando son notificados. Ahora quisiera hacer un shout out de algunos proyectos increíbles. Uno es el proyecto RIS de Raipe, particularmente el RIS Live, este sistema que se utiliza para recibir los datos BGP. Es una plataforma con muchos colectores de rutas. Ustedes pueden enviar sus rutas, los almacenan. El Raipe RIS las almacena. Es un dataset público y hay un colector de datos que está en el número 24 que es de LACNIC. Y pueden conectarse al sitio web, pero ya que están aquí, tienen suerte de que Miquel Agalante está aquí y les puede responder todas las preguntas y ayudarlos si quieren hacer el peer. El segundo proyecto es el OpenBSD RPKI, el único validador de RPKI que introduce exportación de metadatos que hacen mi vida más fácil, particularmente para el monitoreo de los ROAS. Y le agradezco a Job Snyder que trabajó en este tema. Y por supuesto, Manners. Manners es una parte increíble. Hace poco me convertí en un embajador de esto. Pero la parte más interesante es que no es algo abstracto, es algo que tiene una lista de pasos concretos que pueden dar si son un ISP, ISP o CDN o un proveedor de hardware. También hay una gran comunidad que pueden ayudarles cuando despliegan estas soluciones para seguridad de redes. Ahora, antes de cerrar la presentación, quisiera mostrarles una lista de funciones que no funcionaron en la infraestructura de RPKI y cosas que pueden ocurrir. ¿Por qué quieren recibir notificaciones y quieren ser notificados? Porque si no, pueden perder tiempo haciendo el debugging de algo que no pueden solucionar. Y sería más ideal que informen a los trust anchors, a los anclas de confanza y a la comunidad. El primer caso es del 12 de agosto de 2020. BGP Alerter informó de muchos prefijos que ya no estaban cubiertos por los ROAS en ARIN. Y recibí algunos mensajes en el GitHub que me decían tal vez sea un falso positivo. Entonces comenzamos a hacer debugging con Job Snyder y el cliente de RPKI, el equipo de ARIN. También tuvieron una larga llamada de noche y vieron que básicamente ARIN estaba publicando certificados de manera equivocada. Pero en ese momento me di cuenta que realmente teníamos que tener monitoreo de un ancla de confianza para tener un sistema más accionable de alertas en vez de perder tiempo para hacer debugging de manera aleatoria. Y el 6 de febrero de 2021 fue la primera vez que vimos esto en acción. Twinic Rock desapareció, recibimos la alerta de BGP. Fue una falla en el hardware oficialmente reportada por Twinic. El 18 de marzo de 2021 nos dimos cuenta que nos faltó un ciclo de validación de RIPE, de las ROAS. Y gracias a un colega que hizo un poco de investigación, vimos que en el repositorio había manifestos referidos a certificados que no estaban ahí. Entonces informamos esto a RIPE NSC y publicaron un informe sobre el tema. Y si ustedes estaban haciendo R-SYNC mientras estaba haciendo refresh del repositorio público, entonces recibían datos viejos y nuevos al mismo tiempo. El 17 de junio de 2021 descubrimos, esto es una interesante, descubrimos que LACNIC desapareció en R-SYNC. Nosotros, bueno, solucionaron rápidamente en menos de media hora. Eso es la capacidad de tener networking en las conferencias. El 1 de febrero de 2022, JP NIC tuvo un mal funcionamiento del Trust Anchor. Varios ROAS estaban expirando pronto. Y tuvimos una gran cantidad de ROAS. Informamos esto a JP NIC y ellos lograron solucionarlo un minuto antes del vencimiento. En este caso nadie se vio afectado. 16 de febrero de 2022, RRDP de RIPE se vuelve inalcanzable y también R-SYNC porque muchos clientes estaban pasando a R-SYNC y había demasiadas conexiones. El BGP Alerter detectó este tema, le informamos a RIPE. En ese momento RIPE ya estaba trabajando sobre el tema y desplegaron un fix. Era una mala configuración de DNS y lograron solucionarlo en ese caso y rápidamente. De manera que esa fue mi presentación. Y si tienen preguntas, si se dan el tiempo, estoy a las órdenes. Y si no tienen mis datos de contacto, voy a estar aquí durante toda la conferencia y pueden alcanzarme por Twitter. Y también escribo cosas sobre actualizaciones y software libre. Muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos a dar el micrófono a Jorge Villa para que pueda moderar la parte de las preguntas. Máximo, muchas gracias por su presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Máximo? No tienen preguntas para Máximo. Ah, yo tengo una por acá. Tengo una pregunta por acá. Él estuvo comentando sobre el mal funcionamiento del sistema, así que voy a hacerle la pregunta que tengo por aquí. Máximo, ¿por qué los ROAS que desaparecen pueden ser un problema y cómo pueden verse afectados los operadores? Bueno, es interesante la pregunta. Los ROAS que desaparecen pueden desaparecer por varias razones. Puede ser un mal funcionamiento del ancla de confianza o simplemente vencen, expiran. Y también tiene que ver con el estado unknown, desconocido, en teoría. Una cosa es que si hay, por ejemplo, desaparece un ROAS, es parcial, algunos desaparecen y otros no. Entonces puede haber un RPQA largo máximo inválido. Entonces el anuncio será inválido. Pero si solo es desconocido... Hay como bugs en el software, por suerte la mayoría fueron solucionados. Hay bugs en los routers, donde realmente algunos estaban moviéndose del estado válido a desconocido y pasaban por inválido. Esto significa que básicamente esos prefijos, que eran ROAS que desaparecían, no estaban cambiando. Por ejemplo, si ustedes van a caer en RIPE o algo así. Y en un mundo perfecto no habría bugs de software, pero desgraciadamente nosotros verificamos que sí que es un problema. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí otra pregunta. De Hugo Salgado. ¿Tiene alguna opinión sobre alguna diferencia entre correr RPKI en Hosted o en modo delegado? ¿Sabe alguna manera de hacer que este mecanismo sea más propenso a funcionar mejor? Bueno, esta es una pregunta realmente interesante. Yo le quería dedicar un momento investigando a esto, pero en este momento yo no tengo un anuncio que esté basado en la ciencia. Pero una de las cosas que yo noté es que con los hosteds, con los que están alojados, es que algunas veces puede llevar más tiempo replicar y eso puede enlentecer toda la descarga de la validación, todo el proceso. Pero no tengo en este momento ninguna cifra o ningún consejo específico que se base en ninguna investigación científica, por lo que no quiero ir más allá. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias.